Hoy es otro buen día para el canal, pues ahora somos 4 miembros en esta comunidad. Le mando un gran saludo y agradecimiento a Dariel Bedregal por ser el nuevo miembro. Así como también a BlackX66, Shadik888 Sonic, y Abraham-san. Tampoco me olvido de saludar a los primeros que comentaron en el capítulo anterior, y suerte para ser de los primeros en comentar en el siguiente. Que tengan un buen día y disfruten del capítulo de hoy. Ahora somos padres, capítulo 22. Un extraño encuentro. Oye. Una voz desconocida llamó al grupo de Ash. Cada miembro volvió la cabeza y vio a un niño sonriente justo detrás de ellos. El recién llegado parece ser un entrenador con cabello castaño y ojos azules. Lleva una camiseta negra, jeans azul claro y zapatos blancos. ¿Quién eres, niño? Olivia, la primera dentro del grupo preguntó con curiosidad. El joven entrenador sonrió. Me alegro de que preguntes. Mi nombre es Colby Brown. Soy un entrenador de Pokémon viajero. Es un placer conoceros a todos. Saludó, sonriendo. Del mismo modo. Ash le devolvió la bienvenida. Mi nombre es Ash Ketchum de Paget Town. El joven entrenador señaló con el dedo a su amigo amarillo, que estaba parado a su lado desde que Omura se abastó sobre él. Y este aquí es mi mejor amigo, Pikachu. Chu. Pikachu chirrió cálidamente, agitando su manita a Colby. El joven recién llegado sonrió y luego dirigió su atención a los demás, esperando que se presentaran. Hola, Colby. Mi nombre es Dawn y este de aquí es... Dawn recoge su primer Pokémon y lo sostiene justo frente a ella. T-Club. Ella presentó emocionada. Otras presentaciones después. Y yo soy Omura. La pequeña rubia cantó felizmente, retumbando fuertemente en el brazo de su papá. La niña favorita de papá. Ella vitoreó con entusiasmo. ¿Eh? Colby parece sorprendido, mirando al niño con incredulidad. Solo olvídate de lo que acabas de escuchar, ¿de acuerdo? Ash se rió entre dientes. El entrenador de cabello castaño levantó una ceja. Puede decir que algo estaba pasando. Miró a su alrededor y notó que todos estaban actuando de manera extraña al reírse nerviosamente. Pero parece que no necesitaba saber lo que estaba pasando, ya que no era su problema, así que decidió encogerse de hombros. Ok, supongo. El grupo suspiró aliviado. De repente, Colby centró su atención en la hermosa rubia dentro del grupo y rápidamente reconoció quién era. Sus ojos azules se abriendo sorprendidos cuando vio a Cynthia parada justo frente a él. ¿Qué estaba haciendo aquí en este grupo? ¿Una campeona como ella no debería estar aquí, no debería estar preocupada por sus próximos desafíos que por pasar tiempo haciendo tonterías? ¿Y tú, eh, eres? Sí, Cynthia. Declaró, luciendo un poco aturdido de estar en presencia de uno de los entrenadores más fuertes del mundo. La rubia campeona se rió ligeramente. La única y original. ¿Qué estás haciendo aquí? Cynthia no cambió su expresión. La campeona le indicó al desconcertado entrenador a su autoproclamado protegido. Solo revisando el progreso de mi pequeño protegido. Ella mintió a medias. ¿Había otra razón? ¿Quién sabe? Solo ella lo sabe. ¿Qué? Colby fue llevado de vuelta para escuchar esto. ¿Ash era el protegido de Cynthia? Eso es increíble y, sin embargo, sorprendente al mismo tiempo. Tal vez este sea un buen momento para probar al protegido del campeón y ver lo fuerte que es. Eso es genial. Tal vez podamos tener una pequeña batalla. Cuando quieras. Ash aceptó rápidamente el desafío. Cuando se trata de batallas o desafíos de Pokémon, Ash los acepta fácilmente sin pensarlo dos veces. Este va a ser un buen calentamiento cuando me enfrente a Borkner. ¿Soy un calentamiento, eh? Colby sonrió. Veremos sobre eso. ¿Qué tal una doble batalla? Emitió el desafío. Claro. Ash cantó emocionado. Estaba entusiasmado para poner en marcha esta batalla. Pero varios miembros parecen preocupados ya que el joven entrenador no tiene mucha experiencia en dobles, excepto un par de veces. Espera un minuto, Ash. Dawn interrumpió, ganando la atención indivisa de su enamorado. ¿Estás seguro de esto? Ash le dio una mirada confusa. No tienes tanta experiencia en batallas dobles. No te preocupes, Dawn. Ash aseguró a su compañero de viaje, sonriendo. Tengo fe en mi Pokémon. Encontraremos la manera de ganar. ¿Puedes contar con eso? Él sonrió con confianza. Díselo, papá. Omura sonó feliz, haciendo que Colby mirara a su oponente con una expresión de aturdimiento. Pero parece que nadie le estaba pagando mientras centraban su atención en la pequeña rubia. No importa lo que pase, ganarás. Ella se rió, abrazando el brazo de su papá. Gracias, Omura, pero me estás lastimando el brazo. El joven entrenador chirrió, haciendo que todos, excepto Colby, se rieron de su desgracia. Parece que perdiste esta pelea, Ash. Olivia bromeó, riendo. Cinco minutos después. Esta será una batalla 2 vs 2 sin límite de tiempo. ¿Están listos ambos entrenadores? Ambos asintieron. Comienza. Bechar y Zard. Berra y Chu. Colby lanza sus dos pokeballs. ¿Opciones interesantes, no creen que chicos? Pedro no le preguntó a nadie en particular. Sí. Un tipo de fuego y un tipo eléctrico. No está mal de una elección. Olivia comentó. Parece que Colby ya ha planeado una estrategia contra Ash. Parece que sí. La rubia asintió con la cabeza. Oye. ¿De qué lado estás? Omura frunció el ceño a los dos entrenadores, dándoles una mirada fría. Peter y Olivia se alejan un paso atrás de la niña. Parece que enfurecieron ligeramente a la pequeña rubia. No importa lo que elija ese tipo. Papá va a ganar. Uh. Seguro que lo hará, oh. Quiero decir. Tienes razón, Omura. Olivia corrigió cuando la pequeña rubia endureció su resplandor mortal. Ash va a ganar desafiantemente. La entrenadora espera complacer a la niña, ganándose una sonrisa de Omura. Esperemos. Dawn dijo, ganando la atención indivisa del grupo. La joven bluenete estaba centrando su atención en su enamoramiento. Depende de lo que Ash elija. Quintia habló con calma, mirando a su pequeño protegido, que se estaba tomando su tiempo sobre con quién debería elegir luchar. De cualquier manera, esta será una batalla interesante de ver, los demás asintieron con la cabeza. El grupo mira mientras Ash se queda allí, pensando en sus dos opciones. Pasó un minuto hasta que el joven entrenador finalmente se tomó una decisión. Está bien, aquí no va nada. Habló, dirigiendo su atención a su amigo amarillo, que estaba parado justo a su lado. Listo amigo. Pikachu asintió y luego saltó a la batalla. Pika. El ratón amarillo se paró justo frente a su entrenador con las mejillas chispeando con electricidad. Staraptor, yo te elijo. En un destello de luz apareció un pájaro parecido a un halcón, que flotaba sobre la cabeza de su entrenador. Starraptor. El halcón grisáceo cantó en voz alta. El grupo parece un poco confundido sobre por qué Ash elige a Staraptor en esta batalla. Podría haber elegido a otra persona, pero aún así tienen la sensación de que el joven entrenador tiene algo bajo la manga. El tiempo lo dirá. Ash, puedes tener el primer movimiento. Colby ofreció, sonriendo. Dicho esto, Ash aceptó rápidamente la invitación. Está bien, Pikachu usa a Thunderbolt en Charizard. Staraptor, usa Serial Ace en Raichu. El joven entrenador ordenó. Ambos Pokémon cumplieron. Pikachu lanzó un poderoso rayo hacia el dragón mientras Staraptor carga a gran velocidad hacia el ratón gordito. Parece que Ash está comenzando con un ataque de frente. ¿Fue esto sabio? Él pensó que sí. Sin embargo, Colby pensó lo contrario. El entrenador de cabello castaño observa cómo los ataques de su oponente se acercaban cada vez más a su Pokémon. Era hora de actuar. Charizard toma vuelo y Raichu, salta a la espalda de Charizard rápidamente. Él mandó. Los dos Pokémon cumplieron rápidamente. Muestran una velocidad asombrosa cuando el ratón naranja se enganchó rápidamente a la espalda de su compañero mientras que el gran cielo del dragón se disparó hacia arriba, esquivando ambos ataques fácilmente. Ash, incluidos sus amigos, se sorprendió al presenciar tal velocidad. Esto podría ser problemático para el joven entrenador ya que los Pokémon de Colby están en un alto nivel. Derrotar a Colby será difícil, pero Ash aún no planeaba tirar la toalla. Staraptor, ve tras ellos. Instruyó. El Pokémon grisáceo parecido a un halcón ascendió rápidamente hacia arriba usando Aerial Ace. El entrenador de cabello castaño sonrió. Colby mira mientras el Staraptor de su oponente se acercaba cada vez más. Ash cayó directamente en su plan. Mostremos a Ash y a todos nuestro ataque de combinación definitivo. Charizard usa Invicta Ignio. El gran dragón rugió furiosamente mientras todo su cuerpo junto con su compañero estaba envuelto en un infierno ardiente. Raichu se encoró de dolor ya que las llamas lo estaban lastimando, pero puede soportar el castigo. Ahora, Raichu usa a Thunderbolt en Charizard. Raichu cumplió. Ignorando el dolor, el ratón gordito lanzó un poderoso ataque eléctrico contra su compañero. El gran dragón rugió de dolor por un segundo mientras la electricidad atravesaba su cuerpo. De repente, algo sucedió. Las llamas que envolvieron a la pareja se combinaron con el Thunderbolt mientras las chispas de electricidad se arremolinaban alrededor del infierno ardiente. Ash y sus amigos jadearon sorprendidos al presenciar esta extraña combinación. La pareja ardiente de Charizard y Raichu se zambulló hacia el halcón. El Flareblitz electrificado dominó al asa aéreo de Staraptor cuando los dos lados opuestos chocaron. ¡Está a Raaptor! El Pokémon de Ash lloró de agonía cuando fue clavado por la fuerza combinada de Envite, Igneo y Thunderbolt. ¡Oh no, Staraptor! Ash gritó preocupado, viendo a su pájaro llorando de dolor, pero el afortunado Staraptor pudo soportar el ataque combinado. ¡Estás bien! El halcón asintió, ignorando el dolor. El joven entrenador suspiró aliviado. Desde el banquillo, el escuadrón de animadores de Ash, quiero decir. Los amigos también suspiraron aliviados. Llama a un golpe de suerte. Staraptor pudo aguantar. Olivia respondió, suspirando. ¿Pero por cuánto tiempo? Pedro no le preguntó a nadie en particular, ya que todos los ojos estaban puestos en él. Es cierto, pero Colby hizo un movimiento arriesgado. Quintia informó. El grupo parece desconcertado. ¿Qué quiso decir con eso? Debilitó a sus dos Pokémon cuando usó ese ataque combinado. Entonces. ¿Estás diciendo que fue imprudente y tonto para Colby usar su movimiento de Asia? Olivia preguntó, esperando una respuesta. Solo puedo decir que fue muy pronto para un movimiento contraproducente. La campeona se encogió de hombros. Veamos y veamos qué sucede a continuación. El grupo asintió. Ash dirigió su atención a los Pokémon de Colby, y notó que los dos Pokémon respiraban pesadamente. Parece que su arriesgada combinación les quitó mucho. Esta fue una buena oportunidad para defenderse. El joven entrenador dirigió su atención a su amigo ratón. Pikachu, súbete a la espalda de Staraptor. Es hora de combatir el fuego con fuego. El ratón amarillo asintió. Pikachu salta rápidamente, y aterriza sobre la espalda de su amigo plumoso. Ahora la batalla se ha convertido en una batalla en el cielo. Pikachu, usa Thunderbolt. Pikachu. Raichu, contraataca con tu Thunderbolt. Colby comandó. El Pokémon del ratón de ambos entrenadores disparó un poderoso cerrojo eléctrico el uno hacia el otro. Los dos Thunderbolts chocaron en un punto muerto. Ninguno de los dos ratones retrocedía. Pikachu y Raichu estaban agregando combustible a sus ataques. Los dos rayos se empujaban de un lado a otro, con la esperanza de poner fin a este pequeño estancamiento, pero parece que no iba a suceder pronto. Los dos tipos eléctricos no se iban a rendir. Los dos tornillos continuaron empujando hacia adelante y hacia atrás hasta que Colby se cansó de esto. Charizard, terminemos con este estancamiento. Usa lanzallamas. El gran dragón cumplió. Abrió la boca y disparó un vapor ardiente de llamas hacia Pikachu y Staraptor de Ash. Ash vio esto y necesitó actuar rápido. Staraptor, esquivarlo. El halcón grisáceo cumplió. Staraptor esquivó rápidamente el lanzallamas antes de que hiciera contacto. Staraptor con Pikachu colgando voló. Ve tras ellos. Colby ordenó su Pokémon. Charizard cumplió. El dragón con Raichu voló justo después de Staraptor. Lanza llamas ahora, Charizard. El entrenador de cabello castaño ordenó. El gran dragón dispara un poderoso vapor de fuego hacia el Pokémon parecido a un halcón, pero el ataque falló, cuando Staraptor evadió hacia la derecha rápidamente. Pero eso no impidió que Charizard atacara mientras dispara varios lanzallamas más. Sin embargo, Staraptor continúa evadiendo los ataques girando de un lado a otro. Pikachu echa una mano mientras dispara varios Thunderbolts, pero serán bloqueados por los Thunderbolts de Raichu mientras Charizard continúa con su aluvión de lanzallamas. La persecución aérea duró unos buenos 5 minutos hasta que Ash decidió poner fin a esto. Haz aéreo ahora, Staraptor. El joven entrenador ordenó. Staraptor cumplió. Rápidamente se arremolina y acelera hacia su oponente. Boom. Charizard rugió de dolor cuando Staraptor chocó contra él. El impacto empujó al gran dragón unos metros hacia atrás, haciendo que Colby apretara los dientes. Charizard, lanzallamas. El dragón enojado se recuperó, y disparó un rápido lanzallamas a Staraptor. Boom. Star. Pika-a-a-a. Ambos Pokémon de Ash gritaron de dolor cuando estaban siendo engullidos por el lanzallamas de Charizard. Pikachu, Staraptor. El joven entrenador lloró, al ver que su Pokémon era empujado hacia atrás mientras era engullido por el ataque al mismo tiempo. Necesitaba hacer algo. Pensó por un segundo hasta que se le ocurrió una idea. Pikachu, derriba al lanzallamas usando Iron Tile. El ratón amarillo escuchó la orden de su entrenador mientras estaba dentro de un infierno en llamas y siendo castigado. Pikachu cumplió. El pequeño ratón reunió todas sus fuerzas para balancear su cola y derribar las llamas. Churupika. Con el lanzallamas extinguido, ambos entrenadores miran y ven que sus Pokémon estaban al límite. Sudaban como balas. No sé cuánto tiempo más Pikachu y Staraptor pueden aguantar. Ash reflexionó, mirando a su agotado Pokémon. Necesito hacer algo, pero qué. Ash reflexionó un poco, hasta que algo le llegó. Algo viejo como una vieja carta de triunfo que usó durante su tiempo en la región de Joen. Me pregunto. El joven entrenador miró de cerca a su Pikachu y Staraptor. ¿Funcionará por segunda vez? Desde el margen, los amigos de Ash se dieron cuenta de que se estaba tomando demasiado tiempo pensando en su próximo movimiento. ¿En qué estaba pensando? HMM. Me pregunto qué está planeando Ash allí. Olivia no le preguntó a nadie en particular, mirando a Ash. Bueno, espero que no piense demasiado. Podría lastimarse a sí mismo. Da un bromeo, sabiendo de las locuras de su compañero. Y no queremos que eso suceda, ¿lo hacemos ahora? Olivia bromeó también. Las dos chicas se rieron. Mientras esos dos bromeaban, Cynthia estaba estudiando cuidadosamente a Ash de cerca. ¿Qué harás a continuación, Ash? Esa fue una buena pregunta, pero parece que Cynthia obtendrá su respuesta en este momento. Pikachu, usa Thunderbolt en ti mismo y Staraptor ahora mismo. Esto hizo que Cynthia, Colby, Dawn, Omura, Olivia y Peter miraran a Ash como si estuviera loco o algo así. Pero parece que BRUK sabía lo que Ash planeaba hacer. ¿Está loco? Todos, excepto BRUK, preguntaron. El pequeño ratón miró a su entrenador, luciendo preocupado ya que no sabe si Staraptor puede manejar tanta electricidad en su cuerpo si hacen esto. ¿Pikachu pi? Parece que Ash sabía lo que Pikachu estaba diciendo. El joven entrenador mira a Staraptor y vio que el halcón asintió con la cabeza, insinuando que puede hacerlo. Ash sonrió. Pikachu hazlo. Sin dudarlo, Pikachu cargó y luego desató su ataque. Staraptor comenzó a llorar de dolor cuando Pikachu continúa zapeándose a sí mismo y a Staraptor con su ataque eléctrico. Los dos Pokémon lloraron en agonía mientras todos los demás miran. El impactante tratamiento duró unos minutos hasta que los dos Pokémon llegaron a un punto en el que dejaron de llorar de dolor. Todos, excepto Ash y BRUK, jadearon de sorpresa cuando vieron a Pikachu y Staraptor envueltos en humo negro. Ash se excedía esta vez. ¿O era esto parte del plan maestro? El silencio llenó el aire mientras todos esperaban pacientemente a que el humo negro se aclarara. El humo negro comenzó a desvanecerse lentamente. Una vez que el humo disminuyó, el grupo parece sorprendido mientras Ash y Brock sonreían. Emergiendo del humo no estaba Pikachu y Staraptor, sino un Pikachu dorado y un Staraptor dorado. Estaban envueltos en un abrigo de trueno dorado, gracias al rayo de Pikachu. ¿Qué? ¿Demonios? Colby se quedó sin palabras, pero no estaba solo. Parcialmente, todos tenían una expresión en sus rostros. Pika Pika. El Pikachu dorado sonrió, mirando a Charizard y Raichu. Staraptor. El halcón dorado cantó emocionado. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué diablos está pasando aquí? Olivia no le preguntó a nadie en particular, luciendo aturdida. El grupo negó con la cabeza. El sonriente Ash miró a su oponente. Te agradezco por hacerme recordar esta estrategia. Pero es hora de terminar con esto, Colby. Fin del capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!